¡Felices fiestas a todos! Estalla la fiesta en Noaim, por delante cuatro días de diversión intensa, donde el buen ambiente estará más que asegurado. Estamos con los lanzadores del cohete. ¿Qué se ha sentido? ¿Muchos nervios? ¡Oh, un bien! ¿Y usted qué supone para Caritas lanzar el cohete este año? Pues mucha emoción y un aso que se hayan acordado de Caritas para estas cosas. ¡Suscríbete al canal! Pues hacemos el de la juventud y después ya viernes y sábado y domingo. O sea que hay que coger fuerzas antes de venirse a fiestas de Noaim. Sí, hay que coger fuerzas, aquí hay que venir preparados. Beber gratis, luego comer algo otra vez, mañana seguir bebiendo. ¿Y qué va a ser después, todas? Hablar con el sanatorio igual o algo así. ¡Mañas tenemos que torear! ¡Ole! Las fiestas sirven con ilusión, claro. Y encima con el buen tiempo que haces, pues bien. ¿Cómo estás viviendo tú las fiestas? ¡De maravilla! ¡Cojonudamente! Bueno, luego vamos a buscar a los chicos, ¿te parece? Perfecto. Son muy buenas fiestas, animo a todos a venir. ¡Comer, beber y buen trago! ¡Viva la fiesta! ¡Comer, beber y buen trago!